Llegó el momento de la verdad. Pero claro, hay que serlo, hay que hacerlo. Vamos a bailar esta canción de Nicky Jam y J Balvin. Me encanta, porque me vas a acordar de J Balvin cuando lo entrevisté en el 2011 y yo trabajaba en un programa de espectáculos. ¿Qué tiene ese viola? Es humilde, es súper buena onda. Bueno, ahora ya es papá. Me encanta. Tiene una diosa al lado de su novia. Argentina, obviamente. Qué bueno. Representándonos en el exterior. Qué orgulloso. ¿No? Bueno, ¿me vas a explicar más o menos los pasos de la corio? Por supuesto. Genial, listo. ¿Sos rápida? Vamos a ver. Sí rápida. Bueno, tiene otras connotaciones. No, dale, dale. Ya, arriba, arriba, abrió, se corrió y hago reggaetón, reggaetón, gira y quedó. Y acá viene hombro, hombro, al doble, al doble. Corrí, corrí y arriba, cabeza, perra. Ok, vamos de nuevo con esa parte y después vamos con la segunda. Qué orgulloso. Yo creo que... Parece que lo habías practicado antes. No, no, bueno. Chicos. Ahora puedo decir que soy periodista, conductora, modelo, bailarina, actriz. Actriz y locutora. Y locutora. No terminamos, bueno, dale. Ok. Arriba, arriba. Abrió, se corrió. Sí. Reggaetón, reggaetón. Cruza, se va. Simple, simple, doble, doble. Corre, corre. Arriba, oreja, perra. Guau. ¿No siguen ahí en casa? Sí. ¿Estás siguiendo en casa ahí? Vamos más lento, vamos más rápido. Bueno, igual lo pueden grabar y lo pueden grabar. Por supuesto. Quiero ver que me manden a las redes sociales los videos bailando en casa. Y uno, dos, tres, con patita y ahora cruza. Ajá. ¿Y ahora? Me diré una cosita. ¿Lo podemos suponer ahora? Sí, bueno. Es, cuidado con los dientes. Este lo llamo cuidado con los dientes. Cuidado con los dientes y hacemos arriba, arriba, cruza y esto. Ah, bueno. A ver, vamos con la segunda parte de nuevo. Sí. Cuidado con los dientes. Cuidado con los dientes. Entonces, habíamos terminado. Hicimos la segunda parte. Estábamos acá, habíamos terminado acá. Segunda parte viene. Patita, 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 patita. Va, cruza, sigue el contorno del piso y sube el brazo. Sube el brazo, gira y cadera, pozo, pozo. Ok. ¿La hacemos completa? Completa. Ok, bueno. A ver, dale. A cinco, seis, al siete, vaya a un, dos, tres, a cuatro, a cinco, seis, al siete, al ocho, simple, simple, doble, 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 corre, 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 va, 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 y a un, a dos, a tres, a cuatro, cuidado con los dientes. Arrí, arrí, gira. ¡Bien! ¡Qué genial! ¡Al bailando! Esto se ve muy, muy fácil, ¿no? Yo, la verdad, creo que si yo lo puedo hacer, cualquiera del otro lado en casa lo puede hacer. No sé. O bueno, yo creo que vos me lo hiciste más fácil, porque, a ver, cuando uno es profesional y ya tiene años de experiencia, yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Digo, ¿cómo haces para explicarle a la gente? Y mira, ¿viste que le pongo como arriba, arriba, le pongo como adornos, vocales, a lo que es el paso? Entonces, eso hace el click, ah, cierto, pum, hace el click, más la música, ¿no? ¿Y qué te inspira? Digo, por ejemplo, en un video de los artistas musicales, como los que vemos en Quiero Música, en Cushin, ya tienen los pasos marcados. Pero vos, ¿cómo te inspirás a la hora de hacer la coreografía? Mira, a mí cuando me dicen hacer una coreografía, digo, dame el tema. Ok. Yo no es que tengo, ay, bueno, voy a poner este paso, a ver, escuchamos el paso y lo meto. No, quiero escuchar el tema, a ver lo que me da, lo que dice y la musicalidad, porque también hay un tono musical que vos decís, no puedo poner algo veloz si es tan lento. Están los beats, ¿no? Así se dice los beats. Entonces, ahí, entonces tomo, me absorbo con todo lo que es la música y hago la coreografía, ¿y con quién la hago? Porque también eso va, o sea, a ver si no es bailarina, si es bailarina, si puedo agregar, si puedo hacer más giros, menos giros. Bueno, ok. Y se hace una coreografía. Listo, Joel, muchas gracias por haber venido, gracias del otro lado y te quiero ver en casa, que me mandes el video. Te quiero, quiero. Te quiero, en quiero, los videitos, los quiero ver, en quiero, en kushim, chau.